tenemos que ser conscientes de que hoy en día la práctica del deporte de ciclismo en carretera conlleva un riesgo un riesgo donde sin que haya una tercera persona que me cause un siniestro yo puedo darme un golpe con la bicicleta y acabar en un hospital nosotros recomendamos que se coja una póliza que hoy en día y pólizas para ciclistas donde nos van a dar dos coberturas muy importantes la asistencia sanitaria aunque sea con unos mínimos de por lo menos 10 mil a 15 mil euros y que nos cubra ese pequeño riesgo que existe inherente al ciclista y luego también tenemos el consciente que nosotros podemos provocar un siniestro pues por ejemplo vamos en grupo y de repente decidimos adelantar al grupo y causamos que un vehículo que venía de frente se salga a la cuneta y hay un siniestro los dos somos responsables y podemos vernos con un grave problema en nuestra situación económica porque tenemos que responderle ese daño entonces sí que recomendamos a los ciclistas que por favor que hablen con la gente de su confianza su agente de seguro su corredor de seguros y que les dé una póliza para estas posibles riesgos que tenemos también hay que recordar a la gente que a veces nuestras pólizas de hogar en algunas nos están bueno cubre la posibilidad de un accidente como ciclista ciclista ocasional porque si somos profesionales y nos hemos federado y estamos viendo competiciones o estamos entrenando no podríamos no tener la cobertura con lo cual insisto en que creo que es muy importante porque cada vez en compensato nos encontramos con más gente que nos viene con esta problemática y de verdad que es una problemática grave nosotros preguntamos por qué no se está promocionando y publicitando un seguro para los ciclistas no que es un gremio muy importante que además de este año con el tema de la pandemia el kobe 19 ha aumentado de forma muy exponencial es más las tiendas de ciclistas muchas veces no tienen ni siquiera producto para vender y en cambio nos encontramos con un riesgo no cubierto no no sabemos si pensar que es porque saben que puede haber unos riesgos y no les interesa cubrirlos no tenemos clara la respuesta a esta pregunta que nos hacemos pero insistimos que como profesionales que nos dedicamos a la reclamación de los seguros contra los seguros vosotros como ciclistas yo como ciclista también que lo soy tengo claro que tengo que tener esa cobertura